Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices. La seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta Lágrimas que riegan, todo el suelo en primavera, de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera, de los que sin estar están y viven. Voces que te logran y se aferran al color, de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos, muchedumbres, de un subsuelo que volvió, para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano, vas a volver un hielo de gloria. Nada más al sur de esa indomnita armadura hecha de ayeres, brindada de ausencias, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas esas sonrisas que me viniste a restaurar, desde un recóndito ritmo dormido, hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar, los que sí es mi sol, están perdidos. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano, vas a volver un riendo no de gloria. ¡Gracias!